La Mara Vamos para arriba Yo no sepa Tienes que abrir los ojos para que veas el paisaje Yo se Abre los ojos Dios mio Yo puedo tomar esto Es una movería Es una movería Es una movería Ahí va Ahí va ¿Estás listo? No 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 ¡Qué huevuda! ¡Está rico, está rico! ¡Está rico! ¡Te lo dije! ¡Mira qué lindo! ¡Mira el paisaje! ¡Guau! ¡I love it! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! ¿Esta es la mierda? ¡Ya! ¡Mira, te están grabando! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Gracias! ¡Te amo! ¿Ya? ¡Bien, bien! ¡Es todo! ¡Es todo! ¡Esto es el disparo! ¡Esto es el disparo! ¿Por qué fue eso? ¿Está bien? ¡No! ¡Esto es el disparo! ¡Ya lo dices! ¡Bueno de este! ¡Ya, ya, ya! ¿Qué tal? No, 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 no. ¿Qué tal?